Díazes, pensando en la noche de Francia. La verdad es que es muy cierto lo que tú dices. De hecho, la abuela de este joven lo que ha manifestado es que estar aprovechando lo ocurrido con su nieto para justificar otras o lanzarse a las calles, sobre todo la mayoría de estos menores de edad, que hay un resentimiento muy potente que tiene que ver con otras carencias más allá, sobre todo del racismo. Pero lo que se ve en la última noche, que es la sexta, es que ha habido menor tensión de los otros días y eso se debe al gran despliegue policial que ha dado a conocer y ordenó el presidente Emmanuel Macron. 45.000 policías junto con gendarmes, 7.000 incluidos solo en París y en las últimas horas se ha reportado ya una muerte. La muerte de un bombero que estaba apagando un incendio de autos durante los disturbios cerca de la capital, no en la capital misma, habló inmediatamente esta mañana el ministro del Interior y ha dicho que este joven es un hombre de 24 años que falleció en el estacionamiento subterráneo cuando estaba trabajando justamente en la extinción de este siniestro en San Deniz. Macron sostuvo anoche una reunión muy relevante de emergencia junto con la primera ministra Elizabeth Born y 7 miembros de su gabinete. La idea fue subrayar la firmeza y sobre todo la unidad de gobierno para afrontar esta nueva ola de violencia porque sabemos que no es la primera que ha enfrentado el presidente Emmanuel Macron. Es por eso que hoy va a recibir a los presidentes de la Asamblea Nacional, también del Senado y mañana a los alcaldes de más de 220 zonas afectadas. Y en medio de esta creciente tensión habló, como decías tú, la abuela de este joven argelino que pidió por favor terminar con todo tipo de movilizaciones porque lo están utilizando como excusa para destruir el país con estos cientos de vehículos quemados y que se ha sumado a ataques a la institución porque se han atacado alcaldías, también muchos colegios y otro tipo de instituciones. Y en otro flente ha hablado el alcalde. ¿Qué alcalde? El alcalde del suburbio de París cuya casa fue asaltada e incendiada por los manifestantes. ¿Qué hicieron? Hicieron chocar violentamente un vehículo contra su casa y allí resultó herida su esposa y uno de sus dos hijos. El alcalde en ese momento no estaba presente, él estaba en el edificio de la alcaldía. Él es un conservador y cuestionó, condenó por supuesto lo ocurrido, salió en las últimas horas a recorrer la zona y agradeció el apoyo de los residentes. En definitiva, hay una tensión que se mantiene en Francia, no va a concluir en el corto plazo porque eso es lo que más preocupa, por eso se está movilizando aún más, que es lo que tiene que hacer el presidente Macron frente a esta emergencia. Sí, un presidente también que no la ha tenido fácil en el último tiempo, con el tema de... Bueno, vimos también mucha convulsión en relación a los chalecos amarillos, pero con este último tema de la reforma previsional. Me imagino que la imagen de ahora del presidente Macron, no sé si sigue muy debilitada o se ha vuelto a recobrar un poco de fuerza. No, para nada, no para nada, porque no sé el porcentaje de popularidad, pero que se ha visto duramente cuestionado. Primero, con la reforma de pensiones que movilizó a cientos y cientos de personas en las principales ciudades de Francia, evidentemente eso fue un duro golpe porque era, sabemos muy bien, eso fue por decretazo además, en definitiva algo que promovió él mismo y que finalmente sale adelante, una medida tremendamente impopular. Segundo, se suma a esto, se suma a esto donde la mayor cantidad de quienes están ahí en las calles son menores de edad, personas entre 14 y 17 años. Impresionante la imagen, no ha llegado desde Colombia, son dos...